Hola, bienvenidos al que es el último tutorial, por lo menos de momento, dedicado al programa de revelado digital Likezone. Para ello, en este tutorial vamos a ver cómo trata Likezone las fotografías en formato RAW. El formato RAW es un formato que solamente ya hacen las cámaras de medio y alto precio, o con medias y altas prestaciones, y solamente puede ser leído con programas especiales. En este caso, Likezone es uno de los programas que puede abrir este tipo de archivos. Lo que vemos en la cámara cuando trabajamos en formato RAW es una miniatura en formato JPG que la cámara hace para que lo podamos ver, porque el formato RAW es muy agrisado y tiene muy poco contraste. Entonces lo que hace es transformarlo en JPG para que nosotros lo podamos ver. En este caso, aquí también estamos viendo la fotografía RAW según los parámetros que da la cámara para transformar a JPG. Entonces, esta fotografía RAW, cuando nosotros la hemos procesado y llegamos a un punto que nos gusta, la guardamos y ese archivo que guardamos se guarda en archivo JPG para que se pueda ver en cualquier visor. Y entonces, el archivo original, el RAW, no ha sido tocado. Y entonces lo que guarda es el ordenador. La fotografía RAW, que después, posteriormente, podemos quitar del ordenador tranquilamente, sobre todo si tenemos la costumbre de hacer copias de seguridad de las fotos de cámara. Pues bien, como digo, graba esa foto en formato RAW, la foto JPG resultante y un archivo de texto que le dice los cambios que hemos de aplicar en un programa determinado a esa foto. Con lo cual, si nosotros guardamos el archivo de texto, la foto RAW la podemos editar tantas veces como queramos y siempre nos va a dar como resultado al aplicarse el archivo de texto que nos ha generado siempre nos va a dar exactamente los mismos resultados. Y si queremos buscar otras cosas, el archivo original no se nos ha degradado por completo. Entonces, es muy interesante hacer fotografía RAW aparte de que nos permite de que seamos nosotros los que vayamos, en cierto modo, diciendo cómo ha de ser el resultado final en vez de que sea la cámara el que lo dictamine. Bueno, acabado este rollo. Vamos a abrir una foto. Esta es una foto en tamaño RAW. Lo primero que vemos que nos abre aquí estas dos herramientas y estas dos herramientas, digamos, lo calcula en base a la fotografía JPG que da la cámara. Entonces, vemos uno en primer lugar, los ajustes RAW, los ajustes. Nos da la exposición, que podemos ajustar la exposición, el ruido de color, ruido de grano y la temperatura. Entonces, es conveniente ajustar primero la fotografía aquí y después, en todo caso, ya podemos ajustarla con otros parámetros en cualquier otro lado. Exposición, le vamos a dar un poquito menos, no, que queda muy gris. Bueno, le daremos aquí el... en esta exposición, la temperatura, subiremos un poquito la temperatura para hacerla más cálida y dar sensación de de verano. Bien, ya me gusta y este gato queda mejor. El tinte no lo vamos a tocar. Y después tenemos el... la curva de tono RAW. La curva de tono RAW si la abrimos vemos que por mucho que hagamos, no podemos hacer nada. entonces, aquí tenemos este candado que nos indica que está... la fotografía... la curva está bloqueada. Entonces, la desbloqueamos y nos da esta curva porque la cámara le ha dado la curva. Ahora bien, si ahora nosotros, por ejemplo, curva bajáramos... estoy equivocado. Tocáramos un poco esto. No. Quiero más luz. Bien. Quiero las sombras más profundas. Vale. Si ahora yo le dijera grabar el estilo, fijaros que aquí nos queda esto. Siempre aplicar este estilo, las imágenes RAW desde Canon ES1000D. Si nosotros le diéramos aquí y lo grabáramos con un estilo determinado lo que haría sería abrirnos las fotos RAW de acuerdo con esta modificación que hemos hecho. las que tenemos hechas con esta cámara. O sea, esto, si tenéis mucha seguridad lo podéis hacer y si no, dejarlo, no lo toquéis. Bueno. Aquí me he equivocado. Veis, le he dado... precisamente he hecho lo que no lo que no tenéis que hacer. A medio número de estilo, borrar y a medida del violeta. Bueno, lo tenemos de antes. Entonces puedo seguir trabajando, pero lo primero que tenemos que hacer es ajustar bien estas dos herramientas. Podemos hacer también, en lugar de desbloquear esta, hubiéramos podido abrir una nueva instancia y trabajar con esta nueva herramienta. Eso ya va a gusto al consumidor. Pues, bien. Esto es lo que caracteriza a las fotografías RAW que después dan un resultado para mí realmente mejor que las fotografías tomadas en formato JPG y además tiene la posibilidad de que también podemos manipularlas mucha más sin perder la fotografía original. Y bueno. Esto es lo que os tenía que explicar del formato RAW. Si vuestra cámara tiene la posibilidad de hacerlo os aconsejo que lo hagáis y a cabo de poco tiempo veréis como sois fanáticos del RAW en lugar del JPG y eso que el JPG no es un estilo malo, ni mucho menos. Pues, esto es todo lo que hablábamos de los formatos RAW. Espero que os haya sido interesante, que os haya sido instructivo. A los que han seguido hasta aquí el tutorial o los tutoriales se lo agradezco muchísimo y a los que te ven este por primera vez pues también se lo agradezco también muchísimo que veáis los tutoriales. y si esto os hace, os ayuda a vuestro trabajo con el programa Likezone pues realmente estaré muy contento de haberos sido de alguna utilidad. Muchas gracias y hasta pronto con otros tutoriales.